Buenas tardes, buenos días desde las diferentes partes del mundo que me puedan estar observando. Como máxima autoridad mundial en ocultismo, hoy quiero echar un poco de luz sobre un problema que está preocupando, diré, a medio mundo y casi la mitad del otro. Bueno, se trata del gran problema que está preocupando, como digo, al Real Club de Fútbol, Real Club de Fútbol, no, está mal dicho, al Real Madrid Fútbol Club o como sea, en fin. Bueno, pues resulta que está perdiendo todos los partidos de una temporada hasta aquí, desde que se dice que su portero, Fútbol, está teniendo una relación con una señorita. Bien, yo quiero aclarar una cosa. La tal señorita se la está acusando de gafe. Y no, no es así. Esta señorita le pasa, tiene un problema importante. Quiero decir que cuando una persona tiene mucho odio, mucho rencor, muchas ganas de venganza con el entorno o su entorno, incluso su familia, pues esta persona con quien se relacione, de alguna forma, pues implica a esa otra persona con la que se está relacionando, Púctua, en este caso el portero del Real Madrid, pues le transmite de alguna forma esa negatividad de la que está esa persona disfrutando, entre comillas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, lógicamente, se bloquea también porque es una consecuencia de tener relación cercana y me arriesgo a decir íntima con esa persona. No diré que la solución sea romper con esa persona porque si están enamorados haya ellos y que sea lo que Dios quiera, pero sí que como máxima autoridad mundial en el ocultismo tengo obligación de aclarar lo que puede estar pasando. Entonces he oído y he leído comentarios muy desagradables con respecto al club y con respecto al portero, el señor Púctua. Entonces, yo recomiendo que la tal señora lo que tiene que hacer, según mi opinión, es hacerse un desbloqueo. Yo esto lo hice en Telecinco con una señora bajita, bajita, todo el mundo sabe de quién hablo, chiqui, que es monísima y la adoro. Y las cosas a partir de entonces le empezaron a funcionar y muy, muy bien. Con lo cual, yo recomendaría a esta señora de la que estoy hablando, que trabaja en televisión también, por más señas en Telecinco, pues que se acerque a una persona de su confianza, le hagan un desbloqueo, pero no cualquier cosa, sino una cosa bien hecha y el Real Madrid dejará de estar influido por la negatividad que esa persona, a través del bloqueo, le está transmitiendo. Bien, si yo lanzo esta aclaración, porque es que me da verdadero coraje decir estas cosas, porque, a ver, estoy hablando de personas muy concretas y estoy hablando de un problema que le está importando al Real Madrid, a todos sus seguidores, incluso a nivel mundial. Estoy segura que está preocupado, que está preocupando a medio mundo y la mitad del otro. Entonces, me creo en la...